Creo que tenemos una oportunidad histórica, extraordinaria, una oportunidad que nunca antes tuvimos. Basta con que creamos de que sí es posible dar un paso más y hacer la América del Sur que todos queremos y que se transforme en una región rica, desarrollada y socialmente justa. Las naciones desarrolladas han dejado de ser el centro dinámico de la economía mundial, que hoy se ha transferido hacia el hemisferio sur del planeta. Pero de una forma u otra, nada está más expuesto a los ojos de los medios de comunicación que un congreso. Y siempre les digo a todos que hay problemas con el congreso. El congreso puede tener todos los defectos que podamos encontrarle, pero no existirá una democracia si no existe un congreso funcionando. Lo que importa, eso sí, es que a través del congreso, la cara de la sociedad está representada en la política de Chile, de Brasil, de Estados Unidos, de cualquier país del mundo donde exista un congreso nacional. Es un honor para este congreso haberlo escuchado. Muchas gracias, Presidente, y yo quiero en nombre de la Cámara de Diputados entregarle un presente que hemos preparado junto con el senador Girardi y darle la medalla del bicentenario del Congreso Nacional por sus 200 años y a su vez entregarle este libro, que es su primera edición, que está hecho por la Cámara de Diputados, donde usted va a encontrar en sus páginas la historia, de 200 años del Parlamento chileno. Muchas gracias, Presidente. Yo a nombre del Senado, junto con el Vicepresidente Juan Pablo Letelier, nos sentimos, yo diría, que está no solamente conmovido por el discurso del Presidente Lula, pero además muy en la misma perspectiva de los desafíos que tenemos por delante. Gracias. 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 Gracias.